¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a PXT, este programa dedicado 100% al arte del tráiler cinematográfico. Hoy vamos a estar repasando grandes películas que se encuentran en cartelera en nuestro país, como también avances, grandes clásicos del cine y muchas cosas más. Y vamos a contar también con la presencia en nuestros estudios de Tetsuo Numier, uno de los realizadores independientes más interesantes hoy por hoy en nuestro país. Vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. Pero antes de continuar, vamos a interiorizarnos acerca de qué es un tráiler. Vamos a saber un poquitito más acerca de estos avances de películas que se vienen. ¿Cómo se hacen? ¿Quiénes los hacen? ¿Dónde? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué no tienen que tener? Un buen tráiler. Vamos a ver este informe y ya venimos. Los tráilers o avances son muestras publicitarias de films próximos a estrenarse. Originalmente los tráilers norteamericanos se exhibían al finalizar la película principal, lo que tuvo que cambiar irremediablemente, dado a que los espectadores solían retirarse apenas comenzaban los créditos. De esta primera experiencia, solo quedó el término tráiler, que remite a algo que va detrás. El primer avance cinematográfico proyectado tuvo lugar en un cine de los Estados Unidos en noviembre de 1913, cuando Nils Granlund, el representante publicitario del cine Marcus Loew, realizó un pequeño film promocional del musical The Pleasure Seekers. A partir de ese momento, una nueva práctica cinematográfica había surgido, y hasta la década del 50, la mayor parte de los tráilers fueron realizados por el Servicio Nacional de Proyecciones de Estados Unidos. Casi todos ellos consistían de los momentos más importantes del film. Esto cambió cuando llegaron los años 60's. Nuevos montajes y más dinámicos reemplazaron al formato tradicional y clásico. Uno de los creadores de esta nueva tendencia fue ni más ni menos que el gran Stanley Kubrick. Con la década del 70, llegaron a Hollywood mayores éxitos de taquilla, como los films de Steven Spielberg, que los grandes estudios comenzaron a vender, apostando cada vez más al tráiler como plataforma de marketing. Hoy por hoy, gracias a Internet, los tráilers alcanzaron un mayor nivel de popularidad, siendo el tercer tipo de video más visto en la red, luego de noticias y videos amateur. Y ahora que ya sabemos un poco más acerca de qué se trata un tráiler, vamos a ver el primero de nuestro programa. Es una historia muy conocida a nivel mundial, probablemente el gorila más popular del mundo, King Kong. Una película que es recordada por sus pioneros efectos especiales, la técnica del stop motion, también sus animatronics, y la historia de amor típica entre la bella y la bestia. Una película que fue dirigida por Melian Cooper y Schwarzack en 1933. Vamos a ver este tráiler. La película que fue dirigida por Melian Cooper. La película que fue dirigida por Melian Cooper. Adventure, to make you wonder if it's true while your eyes convince you that it is truly the thrill of thrills don't miss it this time we continue in PXT and in this case with a teaser that is this surprise that is a lot of time before the release of the movie and therefore the trailer that we can see in this case we are going to see the teaser of APP the next release of Pixar and the studios Disney a film in 3D that will be released in the beginning of the next year let's see it afternoon sabemos que hay una moda en hollywood que es llevar al cine ciertas historias de videojuegos como por ejemplo en los 90s fueron mario brothers y también mortal kombat la gran película acerca de un video game que se viene para el próximo año es la de prince of persia mientras tanto nosotros vamos a ver la producción que hizo un grupo de estudiantes de cine llamado college humor en los estados unidos que hicieron un gran trailer acerca de uno de los videojuegos más importantes y conocidos del mundo estamos hablando del buscaminas no se pierdan esto y se ce y ya y y y a y a ve s ve ¿Qué es su problema? Mi padre está en el minero. Cada vez que diga, te encontrarás un número. Ese número te dirá exactamente cuántas mineras son adjácentes a tu hogar. Si es un gran sweeper, ¿por qué es aquí enseñando a nosotros? Sí, es muy fácil. Sí, mi mamá lo hace todo el tiempo. ¿Find a uno en un cuadro? ¡Es un minero! ¡Tres en un cuadro! ¡Están todos mineros! ¡Cuidado! ¡Hay mineros en el minero! ¿Pero qué si obtenemos un 8? ¡Gracias por nosotros todos! ¡I puedo ver su face! ¡Even cuando me close mis ojos, puedo ver su face! ¿Por qué realmente eres aquí? ¡Quiero hacer esta tierra! ¿Por qué eres aquí, soldado? ¡Eres aquí porque estoy nacido! ¡No te olvidas de eso! ¡No! 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 La clock es gonna keeps ticking ¡у s중neraddos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué están estos niños incluso aquí?! ¡¿Qué hacemos ahora?! ¡¿Ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere jugar artes? Continuamos con PXT, este programa dedicado íntegramente al arte del tráiler cinematográfico y lo que vamos a ver ahora es un avance de una de las grandes películas nacionales de la última década. Estoy hablando de El Aura, la última producción de Fabián Pielinski, protagonizada por Ricardo Darín y Dolores Fonsi. Luego de una película que fue realmente un éxito en la taquilla, estoy hablando de Nueve Reinas, Pielinski hizo un thriller que realmente se comentó muchísimo en su momento y que es, como les decía, una de las grandes producciones nacionales que si no viste, acá tenés este tráiler, seguramente te va a interesar mucho y vas a terminar viendo una película que nosotros, aquí desde PXT, te recomendamos. Dos tipos con dos bolsas cada uno. La bolsa promedio trae 10 pacos con 50 billetes de 100. ¿Entonces? 200.000. Te digo, ¿cómo? ¿Y si algo sale mal, alguien muere? Es un juego. ¿Y qué te detiene? No soy ladrón. Te propongo un juego mejor. Mañana salgo de cacería al sur. Ciervos. ¿Este es tu papá? No. Es mi marido. Dietrich. Sí. ¿Dónde está? No sé. Casando, supongo. Dietrich. Venimos a verlo. No está. Estoy seguro que en cualquier momento llega. Debería estar mañana. No me lo llaman. No me confirma nada. ¿Por qué tienes el teléfono a Dietrich? Esto está lanzado para el lunes. ¿Se hace o no se hace? Dietrich dice que sí. ¿Quién somos? ¿De dónde saliste? Este tipo puede ser cualquier cosa. Puede ser... ¿De cara? Bueno, entonces matalo. Hay un momento. Un cambio. Un ahora. Hay un momento. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro primer programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue PXT, próximamente. Pero antes de despedirnos, vamos a ver los recomendados según la revista Cinemania. Muchísimas gracias por haber estado. Nos despedimos hasta el próximo programa de PXT. Nuestra lucha es una lucha a muerte. ¿Tienes un barco? Aún no. ¿Combatientes? Hemos logrado pasar 30 a México. ¿Crees que estoy loco? Un poco. Un pueblo que no sabe leer y escribir, es un pueblo fácil de engañar. Es una revolución, no un golpe de estado. Vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio y calle por calle. Mándame un batallón. La revolución comienza ahora. Amor. 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 cuando triunfó la revolución? Tengo a mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Todavía tienes ese complejo extranjero que eres tan cubano y tan revolucionario como todos los que estamos haciendo. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Yo no más vine a verlo porque nunca había visto un médico. ¡Viva Cuba libre!